Voy a visitar a una persona del público cualquiera, alguien que le apetezca. Voy a ir al fondo esta vez, voy a ir muy bien lejos. Por ejemplo, podrías ser tú. ¿Cuál es tu nombre? Juanma. ¿Eh? ¿Juanma qué? Porque si es Juanmarica, molas mucho, o sea... Juanma qué. Juanma González... Ah, no tiene María con... ¡Aja, Manuel! Ahí está, perfecto. Un aplauso para Juanma. Un calado. Cuatro llaves. Quiero que compruebes que ninguna de las llaves abre. Pero vendría bien un saco para las llaves. Cosa mía. Tengo un agua. ¿Correcto? Y hay una llave... ...con un lazo. Que sí que abre. Compruebalo. Esas son las llaves dentro del saco. Que ha venido aquí, mágico. Ahora. Vamos abiertos. Damos el lazo. Y ahora mezclamos. ¿Qué podrás? ¿Quién tiene la llave buena? ¿Cuál es la buena? No se sabe. ¿Dónde tiene? ¿Eh? Cosas raras. Vamos a continuación a cerrar el candado. Pero cerrar el candado y abrirlo, esto no tiene... Por eso yo he traído. Es que soy moderno. Y lo llevo por fuera. ¿Algo para cerrar? Sí, sí, luego vais vosotros. No quedéis con el chaval. ¿Qué es? Es que parece que va a decir de momento... ¡Espartanos! ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro trabajo? ¡Cuba! ¡Matar! Vamos a cerrar el candado. ¿Está cerrado? Esto, como yo sé que es viernes, digo domingo, este de... Que no, sabes, que está cerrado. Digo, si se pierde la llave, pues un cerrajero pues no... Por eso, si te das la vuelta vas a ver que lo he dejado preparado por si acaso. ¿Está bien? A ver, riesgos, riesgo a los justos, riesgo a los justos. Que no me gusta la vida. Tú tranquilos de ti, ¿eh? Está esto salvado. A continuación, con la llave mezclada. No sabemos cuál es cuál. Voy a bajar entre el público y voy a lanzaros la llave. ¿De acuerdo? También me vendría bien que hubiera un micrófono aquí. Vamos allá, vamos a repartir. Yo no sé dónde está la llave, que allí lo sabe, ¿eh? ¿Cuál es la que abre? Empezamos, por ejemplo, el cognitivo, ¿eh? No, por favor. Coge una sola llave, sácala. No va bien, tranquilo, ¿eh? Está así. Una, guardala. Sí, perfecto. Vamos a ir por esta zona. A ver, es que tiene la mitad de querer una llave. Es que se le ve que la quiere abrir. ¿Ves a que busco para ti? Vale, vale, por esta zona. Es que sí. ¿No me parece? Es notario. Es que es notario. El otro día me la notó. Bien. ¿Estás bien ahí, no? Vale, es notario. Vale, pero esta zona. ¿Puedes coger una, por favor? A chica, que no sea todo nervioso. ¿Eh? Perfecto, gracias. Y tú también, ¿eh? ¿El nombre cuál es? Vicente, perfecto. Bien. Yo voy a pediros a todos. Yo he dado siempre la bolsa, la habéis cogido. Todos aquellos que tienen una llave, por favor, subid al escenario. ¡Fuérzame un aplauso para ellos! Digo poneros aquí, porque el otro día se colocaba aquí y se hicieron dos rayas, ¿sabes? La gente, la gente vale confianza, ¿sabes? Bien. José Ma, a Juan Ma. Lo interesante es Ma, lo demás. Juan Ma, ponte, ponte aquí. Aquí, ahí. Ahí, perfecto. Uno de vosotros. Uno de vosotros tiene la llave que abre. Los demás tenéis una llave que no abre. Y yo voy a enseñaros hoy algo, que de verdad es importante. Abrir la puerta de la pirámide es posible, porque cuando tú quieres de corazón, cuando deseas que se abra, se abra. ¿Y eso por qué? Lo dice un libro que se llama El secreto. ¿Lo habéis leído? Uno de los libros más vendidos del mundo, que digo yo que son muchos secretos, ya no será. Pero bueno, en ese libro dice que cuando alguien quiere algo, eso sucede. Así que ahora vais a mirarle a los ojos y vais a decir con el micrófono delante, ese culito. Vais a decir, ese culito me lo como yo. Y aquí tú también intervienes, porque tú los miras y dentro de ti hay una postreología que dice me gustaría que fuera esa persona. De todos los postreos, yo ya tengo alguna idea. A mí alguno ya me está dando buen rollo, ¿eh? Y alguno me está gustando bastante, otros me dan un poco de asco, pero en general bien. Realmente bien, ¿eh? Aquí te pasa como a mí, ¿verdad? Bien. Pues vamos a comenzar. Empezamos. Señor notario. Siéntalo, que yo con mi poder mentalista voy a intentar analizar quién de ellos es. Si vosotros lo vais a sentir, vais a saber quién de ellos, se lo vais a ver. Solo hay otros que lo va a querer. Dilo. Ese culito me lo como yo. En general, cuando tú te quedes con un culito, no te rías. Tú vas a una persona y dices, no te toma en serio. Tú pones en serio, métete en el papel, míralo. No cruces en los brazos, eso es negación de estar separándote abierto, abierto, ¿eh? Y le dices, mirad, ese culito me lo como yo, a ver. Ese culito me lo como yo. ¿De qué te ríes? A ver, yo también podría sacar más si tú me dices que te vas a comer mi culo, o sea. Sí o no, me viene este señor y me dice, te da más risa. Lo estás pasando mal. Sí, tranquilo. Una última oportunidad. Váyate. Ese culito me lo como yo. No, en el fondo ha ido ahí que no... Tienes un 25. Mira, no lo... Estéis conmigo, a que no lo viven. Tú no puedes salir. Víjate, no. ¿Cómo puedes? Tú lo viven. Pues nada, puedes bajar, porque no. ¿Ves? Puedes bajar. Vamos a todas las acciones. ¿Veis aquí, por favor? No te engañes, no te engañes, la calidad no está. No te engañes, la calidad no está. Un aplauso es excelente. Silencio. Ese culito me lo como yo. ¿Por qué ha hecho así la taza? Te meto No te me resistas Ese culito me lo como yo Es esa actitud Un poco más Tú como ¿Qué sentes? Ser de rechazo Claro, esto ha sido muy abresivo Ha faltado cariño Así no, eso no hay Ves que no A mí me ha recibido Gracias, un aplauso ¿Mi nombre? ¿Sofía? Bien, pues aquí Otra que no estáis Esa es culito me lo como yo No, porque ese culito me lo como yo Porque él lo dice Desde la puerta, está hinchada Tapa con la vega Un poco más cariño y más enganchado Ese tono 906 Llámame Hola Hay una tía que sale No ha visto la tele por la noche Que dice Estoy caliente Estoy muy cachonda Quiero hablar contigo Llámame A ver, quiero hablar conmigo ¿Estás caliente? ¿Cómo? Llámame tú El problema es tuyo, hostia Yo estoy bien Yo estoy bien Corre la cachonda Hájate Sí le digo Qué cachonda Ese culito me lo como yo ¡Uuuh! Pues si ves que no te ha faltado Yo estoy aquí Corre la cachonda ¿Eh? Oye, que por favor Este también tiene buen Yo no te veo aquí, tú No te veo aquí 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 Otro santo Venga, silencio A ver, haz lo que pueda Ese culito me lo comía yo No, no, no No se lo come Con el que lo como es Que sí Es me lo comía condicional O sea, igual me lo como Que igual no depende del precio ¿No? A ver, otra vez Adelante Ese culito me lo como yo ¿Cómo lo es? El público ha hablado Intentándolo abrir No abre, no abre Sí que abre A ver Yo lo he pasado Yo lo he pasado mal Cuando he dicho que abre Lo digo yo En la vida me digo Puede ser que me diga Pero Pero me vas a pasar Porque si abre Se te come O sea O sea Mira Este al lado ahora Mira Esta es una cosa que me da Dos Bien Un chaval Que se ve buena gente Que te va a reventar A reventar Que a mí me da miedo Porque aunque no tenga la llave Este con la Que un boca uta Arranca el campano O sea Como diga de comérselo Vas a desear Que se acabe el mundo Y luego está la chica Que A ver Yo no la veo Yo la veo bastante Es como ir hasta allá Y yo tal vez Ahí hay como Última oportunidad Cada uno lo dice Y como os he dicho No es algo que yo quiera hacer Es el destino el que conspira Cuando alguien quiere de verdad Cuando todos quieren La idea se abre Ese culito Te lo come esto A ver La última posibilidad Ese culito Me lo como yo A estos locos Ese culito Me lo como yo Yo creo que está claro Tú no deberías poder abrirlo Es correcto, ¿verdad? Inténtalo, por favor Si se abre de cara Y ahora Muchas gracias A todos Y ahora Tiene la gran verdad ¿Sofía? Si se abre Ese culito Te lo come esto Y habrá sido verdad Porque si la mayoría Quiere que así sea Se debe abrir Ahora sí Se abre Ahora no se abre Y se jode este ¿Sabes? Sí, señor Muchas gracias Un aplauso para ambos Gracias Has dejado pasar a uno Tío Que está No, es que de verdad Dios le da pan a quien no No, es que de verdad No, es que de verdad